Asómate a la ventana, y si, cara de luna brillante, y aunque yo no te pretenda, y si, conmigo viene tu amante, dame la mano, dame la mano, dame un clave, dame la mano, dame la mano, dame la mano, te vengo a ver. No sé cómo no florece la escalera de tu casa, no sé cómo no florece la escalera de tu casa, subiendo la tierra, sube, bajando la tierra, baja, subiendo la tierra, sube, bajando la tierra, baja. Ay, tranca, lere, ay, tranca, lere, la tranca, la tranca, la tranca, lere, lere. Asómate a la ventana, y si, porque quiero hablar contigo. Nunca te encuentro dispuesta, y si, no sé qué tienes conmigo, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame un clave. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, ¡Te vengo a ver.